¡Qué horror! ¡Qué propagación! ¡Qué sacrilegio! Que pues andaban por toda la república haciendo sus presentaciones En una de esas giras, pues conoce a la que llegaría a ser su esposa Y se entendieron también, se apoyaron tanto Que formaron un dueto que se llamó Los Mexicanos Con este dueto viajaron principalmente a Sudamérica Y durante varios años presentaban lo que era el folclor mexicano La música, la poesía, los trajes En fin, a su regreso a México Pues él se integra a lo que es el cine En aquella época, pues se filmaban muchísimas películas en México Él logró trabajar en más de 170 diferentes Estuvo al lado de los grandes de todos los tiempos Estuvo, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, con Cantinflas hizo muchísimas películas De hecho, pertenecía al cuadro de actores de Miguel M. Delgado Y trabajó con el famoso Mimo en varias producciones ¿Qué les puedo decir? Trabajó también en comedias Por ejemplo, con el famoso dueto de Viruta y Capulina Bueno, hizo hasta cine de luchadores Ahí con El Santo y toda la cosa En fin, un artista muy completo Que también fue director de teatro Fue de los maestros de, por ejemplo, Eric del Castillo Y de otros grandes actores que después llegaron Vamos a conocer más de la historia de este gran artista ¿Qué fue de Roberto Meyer? Magnífico actor de reparto Que trabajó con Cantinflas desde el cine de oro ¡Cantinflas! 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 ¡Podemos agradecer! Roberto Meyer nació en la Piedad Michoacán El 10 de septiembre de 1901 Fue un actor y escritor que desempeñó su carrera En la llamada época dorada del cine mexicano Desde su juventud demostró vocación y pasión por la actuación Junto con su esposa y compañera inseparable Marta Cifuentes A quien conoció en una de sus giras en Monterrey Y con quien tuvo una hija Llamada Marta María Meyer Crearon el dueto Los Mexicanos Con el cual dieron a conocer en Sudamérica El Folclor Mexicano Por medio de la música y la poesía Con obras como La Chacha y La Nochebuena Entre otros poemas Fue fundador de la Asociación Nacional de Actores ANDA Estando de gira en Bogotá, Colombia Produjo para Radio Manizales La primera radionovela inspirada En la primera película costumbrista mexicana Allá en el Rancho Grande A su regreso a México Formó parte del elenco de la compañía de revista Del Teatro Lírico Actuando junto a personajes como Roberto Soto Joaquín Pardavé Y Paquita Estrada Entre otros Trabajó en más de 170 películas A lo largo de varias décadas Participando en todos los géneros Ya que filmó al lado de Viruta y Capulina Y hasta con el santo el enmascarado de plata Compartió créditos con grandes figuras Del cine mexicano Como Sara García Joaquín Pardavé Mimi Derba Y Emilio Tuero Al aparecer en El Baisano Jalil Cinta dirigida por Pardavé en 1942 Cuyo melodrama trata sobre una familia mexicana de abolengo Cuya economía se ha visto gravemente mermada Situación que obliga al jefe de la familia A solicitar préstamos al inmigrante y comerciante libanés Jalil Farad Quien por su parte Intenta integrarse a la sociedad mexicana Roberto Meyer también participó en la cinta La guerra de los pasteles De 1944 Bajo la dirección de Emilio Gómez Muriel Y con las actuaciones de Mappy Cortés Domingo Soler Pedro Armendariz Delia Magaña Y Fanny Schiller También en la película Una mujer decente De 1950 Del director Raúl de Anda Junto a Elsa Aguirre Rafael Valedón Gloria Ríos Y Maruja Grifel Asimismo figuró en el elenco de la cinta Carabina 30-30 de 1958 De Miguel M. Delgado Compartiendo la pantalla con la bella Rosita Quintana Luis Aguilar Y Pedro Galindo El concurso de canciones Ha resultado brillantísimo Trabajó bajo la dirección del cineasta español Luis Buñuel En películas como La hija del engaño de 1951 Comedia y drama protagonizada por Fernando Soler Alicia Caro Y Fernando Soto Así como en El Bruto De 1953 Junto a Pedro Armendariz Cati Jurado Rosa Arenas Y Andrés Soler La cinta narra las peripecias De la gente pobre De la Ciudad de México En los años 50 Y Nazarín De 1959 Cinta dramática Protagonizada por Francisco Raval Marga López Y Rita Macedo En los papeles principales Basada en la novela homónima De Benito Pérez Galdós La película trata Acerca de un sacerdote humilde Que desea hacer el bien Practicar la caridad Y vivir el evangelio Roberto Meyer También apareció En la famosa película El esqueleto De la señora Morales De 1959 Del director Rogelio A. González Donde compartió créditos Con Arturo de Córdoba Amparo Ribéyes Antonio Bravo Y Angelines Fernández Con el inolvidable actor Y cómico Mario Moreno Cantinflas Trabajó en muchas cintas Entre ellas Gran Hotel De 1944 Estelarizada por Jaqueline Dalia Y Josefina Martínez Así como en El Bolero de Raquel De 1957 Dirigida por Miguel M. Delgado Y protagonizada por Manola Saavedra Flor Silvestre Y el actor infantil Paquito Fernández Siendo esta la primera Película mexicana En colores En la que participó Cantinflas Roberto Meyer Trabajó en El Analfabeto De 1961 Protagonizada por Lilia Prado Ángel Garaza Y Sara García Y en Un Quijote sin mancha De 1969 Junto a Ángel Garaza Y Lupita Ferrer Entre varias más Destacó como Productor Director Y actor De varias obras De teatro Como en El Hombre que vio llover En la que dirigió En sus inicios A actores como Eric del Castillo Si pero en que lugar No me supo decir Ni sabe tampoco En que fecha Participó en varios Programas de televisión Como Silvia y Enrique Así como en Los Beverly de Peralvillo Serie de comedia De situación Emitida originalmente Desde 1969 Sus últimas apariciones La realizó en la obra De teatro Las Golfas Y en el cine mexicano En Calzón sin inspector De 1974 Junto a Alfonso Arau Héctor Ortega Y Carmen Salinas El gran actor Dio vida a Infinidad de personajes Desde el sacerdote Mesurado Hasta el general Que llevó a la tropa Contra los franceses En la película Cuatro contra el imperio De 1957 Roberto Meyer Falleció en la ciudad De México En 1974 A la edad De 73 años Dejando un gran legado En el teatro Cine Y televisión Mexicana Bien Si deseas saber más De alguna famosa O famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante Este video Dale me gusta Compártelo Con tus amigos Y suscríbete A este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima